Chao. Chao. ¿Ese hombre sigue enamorado de usted? Sí, lamentablemente. Pero al parecer usted prefiere a mi socio. ¿De dónde sacó eso usted? Bueno, tengo ojos. ¿Y orejas bien grandes? Ay, niñito, es que ustedes no saben lo nerviosa que me pongo yo en esta situación. No, pero por favor, cálmate, no te pongas más nerviosa. Lo hecho que necesitamos es una de esas fotos que usted tiene de don Álvaro. ¿De qué? Por pagársela a Montesinos para que se lo pase a los tipos de la Policía Internacional. ¿Ay, que ellos conocían a Álvaro? Señora Elena no, pero lo pueden reconocer. Cuidado que puede ser don Claudio, ¿ya? Puede ser don Claudio. Ay, Mauricio, Mauricio, ¿qué pasa si yo me enfermo y comen ustedes eso? Ay, mamá, por favor, no seas cobarde. Hola, Mauricio. Hola, Mauricio. Mira, aquí se pondrá afuera. Una cosa es la que pasa dentro de la cancha, y otra muy distinta a lo que sucede afuera. Claro, vos lo decís porque he tenido puestos asentados. Compadre, hermano, el entrenador te tiene ingracia. ¿Tú crees que no me gustó? Además, yo aprendí una cosa. Uno puede tener rivalidad en la cancha, pero no se puede andar peleando como el perro y el gato. Eso es cierto, el deporte está hecho para juntar a la gente y no para vivir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿También invitaste la rosmería? A todos. Incluso creo que hasta Pablo bien. Por supuesto que era Pablo. Yo pensé que esta iba a ser una comida íntima. No sé cuándo Camilita me invitó, me dijo que iba a ser una comida como, como, íntima. ¿Qué damos en que me ibas a traer hoy día los títulos de las acciones? Sí, pero, señora Elena, es que no alcancé a pasarlas a buscar. Mañana sin falta se los traigo. Mamá, por favor, no pisas las de las acciones ahora. ¿Quiere? ¿Quiere? Pasa, adelante. Así es, pues. Hablar de malos negocios se siente una incomodidad. La rosmería seguro que va a sacar el tema. ¿Viene la rosmería? Sí. ¿Pero por qué no me avisaste? Que te da vergüenza que sepa que metiste la pata. ¿Le contaste a la rosmería? Sí, porque mi mejor amiga no me puede aguantar. Tenía que decirse todo ella. Sí, pero, pucha, ella es la mamá de la Barbarita, pues, ve. ¿Y qué? O sea, que tú pasas ahí la noche conmigo y estás pensando la Bárbara. Ah, sí. Perdóname, te juro, perdóname. De verdad, lo siento, es que se me salió. ¿Se te salió? Sí, claro, se te salió, se te salió. Mi carga que jueguen conmigo, ¿sabí? O sea, mira, cuando se te haya olvidado la Bárbara, a lo mejor podemos conversar, a lo mejor. Gabriel, por acá. A la hora de nosotros. ¡Atención! ¡Aquí se puso una foto para el recuerdo! Perdóname, ¿por qué se agacha? Otra, 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 otra. ¿Pero, espera, espera? ¿Otra? Sí, ya, ya. Allá va. Ahora sí. ¿Qué pasó? Te quiero también. Es fácil decir te quiero, cuando estamos solos. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Mamá, Bárbara. ¿Me podrían explicar qué está haciendo este jovencito en esta casa? Ahora, ahora, ahora. ¡Uy! ¿Qué hiciste, Camila? Le saqué una foto, don Claudio. ¿Algún problema, don Claudio, con la foto? Soy alérgico a la fotografía. Ya, también se nega. Ay, pero sí, que la saco, se van a dar toda la foto. No puedo dárselo. Quiero ese negativo. No se atreva, don Claudio. ¿Está ahí te cuenta? ¿Está ahí te cuenta que se puso como un loco cuando la Camila le tomó la foto? Sí, eso es verdad. El papá tenía la misma fobia de la foto. Como que, no sé, como que no quisieran que lo identifiquen, que se... ¿Qué infidencia, señor? Alguien habló de Alfa 4. Estoy seguro que fuiste tú. Así que ya sabes, a la primera palabra de sobra es... Caput. Por Dios, ¿cómo se enamoró, Mauricio? Sí, ¿sabes? Lo que pasa es que está esperando el reglado a la foto. ¿Qué? ¿Me echas un café, por favor? ¡Ey! ¡Qué bien, Mauricio! Hola, ¿cómo supiste el número de mi celular? Bueno, eso es lo de menos. Es asunto mío, ¿sabes? Que me gustaría que vinieras a mi oficina, Chepa. Tengo un negocio que proponerte. No es verdad que compraste acciones. Dime, ¿qué hiciste con mi plata? ¿La depositaste directamente en tu cuenta? ¿Pero cómo puede decir eso? Pues ya va a poder decir lo que le plazca, ¿me entendiste? Mira. Pablo. Pablo, yo le dije a mi mamá que me iba a casar contigo porque te amo. Y esto, te juro que me partí el corazón. Pero yo no me puedo casar con un estafador. ¿Me pueden decir qué hacen con mi cajita? ¿Y me puedes decir tú por qué tenías esta foto en tu cajita? Ya que te demoraste o... Dijínate con una micro supercarreta. Pero lo importante es que estamos juntos, ¿cierto? Oye, estoy medio confundido, gallito, ¿eh? ¿Por qué? Si dijiste que querías verme. Bueno, sí, pero no para lo que tú crees, po. Estás muy acostumbrado a jugar con la gente, ¿eh? Ya, me tengo que ir a la tele. Ya. Tenemos poco tiempo, mi amor. Ya, córtalo. Ya. Por favor. Por favor. Pero... Desgraciado. No me pidas hoy Una canción de amor No me pidas hoy Una canción de amor Si te hubieras acercado antes A mi corazón No me pidas hoy Una canción de amor No me pidas hoy Una canción de amor Solo no me pidas hoy Una canción de amor Una canción de amor Una canción de amor Yo todo el día en la otra casa Niña, por Dios Hola, señora Julita ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Usted qué quiere? ¿Está la señora? ¿Cómo se llama? ¿Cuál señora? Mira, aquí hay muchas señoras Ah, pues la acioticona Esta la... La Rosemary 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 Julita Mira, aquí hay un joven Que anda buscando Una señora acioticona Va, se equivocó de casa Este joven Porque aquí no hay ninguna acioticona Que yo sepa, ¿no? Eh... Son cosas La señora Julita Rosemary Mire, yo venía Pues lo de la foto Ah, la foto ¿Qué foto, Rosemary? La foto de Álvaro, Mario ¿Y de dónde te bajó tanto Amor por Álvaro ahora, Mauricio? ¿Ah? ¿O quieres colocar la foto En un marco de plata? No, no, no No se le ocurre Gracias 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 Bueno, también Tengo que agradecerte A título personal Que te hayas hecho cargo A esta señora Estoy feliz De tener a la Julita En mi casa Para que sepa Bueno Bueno Adiós ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Increíble ¿Mauricio? ¿Qué haces tú aquí? ¿Y tú? Por lo de la foto ¿Alguien aquí la tenía? El amorcito, el viejo La Rosemary Bueno, ¿y tú qué haces acá? Eh... Ya Mejor me voy Ya, pues, tío Ya no doy más Ya, pues ¿Y qué culpa tengo yo Que esa pituca de porquería No llegue? ¿Qué culpa tengo yo? Son más de las 3 de la tarde Ya no hay más de hambre Pues, tío Comás unos huevitos Más que sea No hay huevos Ah, no hay huevos No compraste huevos No Me podría haber dicho a mí Que fuera a comprar huevos ¿Para qué va a comprar huevos? ¿No estoy pagando por el almuerzo? Sí, claro ¿Para mí que te está haciendo leso La señora Elena? No me moleste No me molestes más, ¿quiere? Sí, no molestes más Ya no hay más de hambre Esto es que me como la comida Tiene cachafado Tío, eh Hola Buenas tardes Buenas tardes Hola, aquí está ¿Qué te pasó? No, pues Aquí está lo que me pediste ¿Ahora qué? Estamos que cortamos las huinchas Estamos de hambre, Elena Pero por Dios Qué rotería La gente decente nunca tiene hambre Ah, no ¿Y por qué te demoraste tanto? Oye, lindo ¿Tú crees que yo lo único que tengo que hacer Es traerte estas cositas a ti? Tengo montones de problemas en mi casa Fíjate Bueno, pues Instálense a comer Tan, 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 tan Tan, tan, por Dios Sí Están bien gorditos los dos Estuvienes a poder quedar sin viernes Bueno, está bien Así es que tú tenías la foto De Álvaro Saliba Ah, Pablo, por favor Se ve que querías mucho a ese tipo Mira, yo ya le expliqué todo a la Elena No pretenderás que te repita el cuento ¿Y cómo has estado? Ay, surtidito Anoche no pude hablar contigo durante la comida No, ¿cómo ibas a poder? Si andaban ahí como cabros chicos con la Camila Con esa cámara Los pasan harto bien los dos, ¿ah? No siempre Oye, Pablo Tú quedaste de volver Para ayudarme No volviste nunca más ¿Qué pasa? ¿Se te olvidó la palabra amistad a ti? No Por esto es aquí ¿Para ayudarme? Rosemary, yo no puedo ayudar a nadie Hago por allí, así Pablo, ¿qué te pasa? ¿Pero qué estás diciendo? Adelante La señorita Cheparistizaba lo busca Ah, que pase Adelante, gracias Chepita, ¿cómo estás? Claudio, quiero que seas breve Patricia, ¿por qué no nos dejes solos un momento? Por favor ¿Qué tal dos millones de pesos en efectivo? ¿Dos millones? Según tengo entendido, tú nunca has tenido dos millones de pesos en tu cuenta Tengo mucho más que eso, por Dios El gusto de vender Eres igual a Álvaro Se trata de algo muy sencillo ¿Tú te acuerdas la foto que tomó la Camilita anoche? ¿Sí? ¿Y qué? Bueno, tomó muchas fotos, seguramente hoy o mañana mandará a revelar el rollo A mí me tomó una muy de cerca Quiero ser negativo ¿Para qué? Yo soy alérgico a la fotografía Soy como esos indios de las tribus primitivas Que creen que cuando les toman una foto le roban el alma A ti te la robaron hace harto tiempo Eres igual a Álvaro No viene al caso a hablar del difunto ahora ¿Qué te parece, Chepa? Dos millones de pesos parece negativo Es una proposición bastante descabellada Pero bueno, voy a ver qué puedo hacer Tú lo podrás hacer muy bien Supe por la Elena que hiciste un mal negocio Un pésimo negocio Ay, Pablo Conmigo nunca te arriesgaste así Es que me he puesto más ambicioso Bueno, pero ya está todo arreglado, ¿no? ¿Por qué supones eso? Bueno, anoche estabas en la casa de la Elena, lo más bien Sí, pero en esa casa todo el mundo desconfiaba de mí La única que nunca has desconfiado de mí, eres tú Porque te amaba a ti Me alegra mucho que hayas podido salir adelante Y que hayas conservado esta casa Ay, sí, pues por el momento No sé cuánto tiempo voy a poder sobrevivir así Pero, ¿sabes, Pablo? En todo caso, la otra casa yo la quiero tanto Viví cosas tan bonitas allá Te conocí a ti Me enamoré de ti Y también recibiste un millón de dólares ¡Uy! La plata, la plata, la plata ¿Cómo se ve? Fíjate que la plata no hace la felicidad ¿Es cierto? A mí la plata me ha traído puros problemas, ¿no? Bueno, pero... No será tan grave el asunto como para alejarte de la Camila, ¿no? No sé si las cosas volverán a ser igual que antes con ella Tan grave es, Pablo Hola, Camila ¿La María está? Arriba ¿Tienes la foto? Sí Sí, fíjate Se lo va a llevar al Tiro Montesino Te felicito, qué bueno ¿Sabes con quién me encontré en la casa de la Rosemary? No, ¿con quién? Con Pablo, fíjate ¿Con Pablo? ¿En qué estoy ahí? No sé No sé, yo justo ya saliendo, libertando Qué raro, ¿eh? Él tuvo algo con la Rosemary, ¿o no? ¡Patricia! Hola ¿Te molesta? No, ¿cómo se te ocurre? Pasa Mira, mira Fucha, estoy tan contenta que no sé qué decir Perdona que no te haya llamado antes, Juan Antonio Por favor, yo nunca te llamo, ¿cómo te voy a ver? Sí, pero tú siempre me vas a ver con otras intenciones, ¿ah? Ah, ¿sí? ¿Cuáles son tus intenciones? Negocio ¿Negocios? Sí, negocio ¿Y qué tipo de negocio? No me ofreces un café Sí, claro Bueno, cuéntame, ¿de qué se trata? De los dólares de Álvaro Sullivan ¿Dos millones por el negativo? Ay, pero no te lo puedo pasar, Chepa Camila, es mucha plata Sí, pero es que no está en mis manos, yo no puedo hacer eso, no puedo pasártelo Ustedes siempre están buscando oportunidad para castigarme Ay, Chepa, por Dios ¿De dónde sacas eso? Por Dios, qué paranoica ¿Tú me andaste a revelar el rollo? Sí, de la mañana fuimos Mauricio le llevó una foto a Montesino y yo me quedé con el negativo Es harta plata la que te ofrecen, ¿ah? Sí, es mucha No te rías, Elena Es que sabes que yo aprendí algunas cosas con Álvaro ¿A qué te refieres? Aprendí unos truquitos ¿Qué estás pensando tú? ¿Tú tienes un rollo virgen? Sí Tráelo ¿Para qué? Nosotros ya tenemos lo que queremos Le mandamos ese Cierto, Camila Ay, pero se nos pillan, qué susto Ay, no, ¿por qué nos van a pillar? Tú le mandas ese, Chepa Y con la boca absolutamente cerrada ¿Y si se da cuenta que es un rollo virgen? Bueno, ese riesgo tienes que correrlo ¿No te quieres quedar con la plata? Si no, nos va a pillar Y tú te vas a quedar con esos dos millones de pesos Que entre paréntesis deberías darle un porcentaje a la Camila Porque sacó la foto Pero Elena, por supuesto Es que eso lo tenemos que repartir entre las tres mujeres Y a Camila, trae el rollo Oye, tú eres más tramposa que el propio Álvaro Oye, algo que haya aprendido de ese infame Tú eres la única que faltaba que preguntara por los dólares de Álvaro Salivan ¿Qué tengo que ver yo con todo eso? Ay, no seas cínico, pues, Juan Antonio Tú mismo me contaste que tú con la señora Elena andaban detrás de esa plata Sí, pero eso fue hace mucho tiempo A propósito, ¿tú sabías que Mauricio también está metido en todo esto? Sí, sí sabía No solo él, también Montesinos, un policía, está metido Sí, sí, conozco a ese imbécil ¿Tú crees que Gabriel pueda tener esa plata? Yo sospeché de él un tiempo, pero después cambié de idea Elena también sospechaba de Gabriel Quinteros Y también de mí Incluso llegó a pensar que éramos socios ¿Tú y Gabriel socios? ¿Qué te parece? Absurdo Patricia ¿Tú crees que Álvaro Salivan este vivo? No, por supuesto que no, Juan Antonio Pero esa plata existe, de eso, todo el mundo está seguro Es que son los raros, Patricia Mira, yo fui el último en aparecerme en Suiza Y ya la plata había volado ¿Qué opinas de Claudio Fernández? Bueno, él cree que Gabriel Quintero se quedó con la plata Y no será el propio Claudio Fernández que se quedó con la plata Es un mentiroso Tú me contaste que la primera vez que te vino a ver te dijo que era... Sí, el representante de Álvaro Salvia iba a ir a Europa o algo así ¿Pero a dónde querés llegar, Patricia? Juan Antonio, el primero que encuentre esos dólares se queda con ellos ¿Y qué querés que haga? ¿Que seamos socios? A mí me gustaría que tú... Que tú visitaras a Claudio Fernández Hablaras con él, le inventaras cosas Y le sacaras información Él no sabe que tú y yo estuvimos comprometidos ¿Tú querías hablar conmigo? Ah, sí, mi hijita Venga, pase Bueno, tú dirás Oiga, no me hable así, ¿ah? No me gusta que sea tan displicente Ay, displicente, yo no soy displicente Ay, ya, qué bueno Tengo que hablar algo súper importante contigo, Bárbara ¿De nuevo me vas a retar por lo que pasó con Matías? Sí, pues, mi hijita Yo le pedí que no viera más a ese chiquillo Y usted no solamente no me hizo caso, sino que lo metió dentro de la casa, pues Lo metió dentro de la casa, mamá, por favor, no es para tanto, ¿no? Ah, ¿te parece poco, oye? Se aprovecharon de que yo no estaba, Bárbara Abusaste de mi confianza Mamá, yo no quiero abusar de tu confianza Ni ser desleal contigo, ni nada de eso Pero entiéndeme una cosa, el Matías y yo nos queremos Por Dios, ¿qué hay de malo en eso? No entiendo Ay, Barbarita, por favor, créame, mi hijita Todo esto es por su bien, mi amor Claro, tú eres mi mamá, pues Pero cómo sé yo, mamá, que lo que tú quieres es lo mejor para mí Porque soy su mamá, pues, mi hijita, por eso Oiga, mi hijita, el Matías se acercó a usted Nada más que porque le fue mal con la Alejandra ¿A usted le parece bien eso? ¿Cómo le puede tener confianza a un chiquillo así? Te juro que no lo entiendo, Bárbara Mamá, yo sé que el Matías me quiere de verdad Ay, lo que pasa es que usted está enamorada, mi hijita Y cuando uno está enamorado no piensa, no razonan, nada Tú lo dices por experiencia propia, ¿no? Sí Sí Y sé que si yo no pienso por ti Tú eres capaz de cometer un error que vas a pagar toda tu vida O sea que tú me vas a seguir prohibiendo ver al Matías Sí, te lo prohíbo Y es por tu bien, ¿está claro? Yo lo siento mucho, mamá Pero ni el Matías ni yo lo vamos a aceptar Tómense, Montesina Bien, Mauricio, bien, 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 bien Ahora sí que vamos a poder terminar nuestro trabajo Eso sí, la voy a tener que mandar al laboratorio Para que la agranden un poco Bueno, nos demoramos, pero la encontramos al final Bien, desordená su suegra, ¿no? No, yo no la tenía ni suegra ¿Quién es entonces? Adivine quién La amante el viejo ¿Somé y caray? Voy a tener que volver a ponerla en la lista de los sospechosos Sirvase este cafecito, va a tener que esperar unos minutos más Apenas llegue el resto del personal te vamos a dejar preciosa, ¿ya? Ya Ah, holguita, al fin, la señorita te está esperando hace rato, pues Oiga, no me llamé la atención, mire que yo también soy la dueña de esta peluquería Pásenlo más, señorita, la tiendo al tiro Oiga, holguita, lo que pasa es que la vegoña y Filip salieron hace rato y todavía no vuelven, pues Sí, sí, sé que salieron hace rato Mire, Ramón, para mí las cosas están bien claras Usted tiene que echar a Filip a la peluquería ¿Pero cómo voy a echar a Filip si tiene cualquier chica con la clientela? Ah, no sé, usted va a tener que decidir, o Filip o yo, ¿me entendió? Bien, hijita, ¿cómo se va a hacer? ¿Aló? Claudio, soy yo Ah, Romerí, no, no esperaba tu llamada Claudio, soy la chepa Ah, ¿cómo? ¿Cómo me fui a equivocar? Se te están confundiendo las alfas ¿Me tiene alguna novedad? Sí, ya tengo el negativo de anoche No me digas Sí, no fue muy difícil conseguirlo ¿Estás segura que no lo mandaron a revelar? Claudio, yo misma lo saqué de la cámara Fantástico Ay, chepa, ¿quién te enseñó a ser tan maravillosa? Mirate, te ganaste muy bien los dos millones de pesos Oye, ¿y en serio tu mamá te vio con el Matías? No es de haberteado la grande, ¿eh? Bueno, me retó, me volvió a prohibir que lo viera, pero yo no la aguanté ¿Cómo? ¿Qué le dijiste? Le dije que yo iba a seguir con el Matías aunque se pusiera ella y la señora Elena Te creo en serio ¡Te felicito! ¡Qué rico! ¿Hola? Hola, mi amor Qué rico que viniste Estás jugando súper bien, ¿eh? Gracias Oye, yo no me pienso perder ningún detalle, este sudamericano ¿Y no era que no te gustaba el fútbol, ¿eh? A que veas, pobre, me entusiasmo hasta con los entrenamientos Yo creo que eso puede ser la fuerza del amor, ¿o no? Oye, mira Tiene que venir a acompañarte a la Verónica ¿Qué es el Averro con ese gallo? Hola 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 Hola, Vero Oye, ¿tú cómo sabes mi nombre? Se lo pregunté al Renato, ¿por qué? Ah ¿Quieres un besito, Rosemary? No, Elenita, si yo ando de pasadita Sabes que quiero hablar contigo, pero súper en serio ¿Qué pasó? Anoche cuando llegué a la casa después de la comida Encontré a Matías con la Barbarita en el living y así Ay, Rosemary, yo le tengo prohibido a Matías que vea a tu hija Y te juro que, por favor, que consta, yo no tengo nada en contra de ella Ay, no te preocupes, Elena, me imagino que no Yo también le tengo prohibido a la Barbarita Pero, ¿qué vamos a hacer, Elena? Estos niñitos no quieren entender Ay, son unos niños chicos y están confundidos Sobre todo a Matías, después de lo que le pasó con la Alejandra Eso, eso mismo le dije yo a la Barbarita porque estuvimos conversando Pero, no sé, Elena, no sé qué hacer Mira, pongámonos firme Yo voy a hablar con Matías, ¿te parece? Oye, en realidad tú eres bien simpático, ¿eh? Oye, lo hice como si fuera algo raro ¿Por qué yo no puedo ser simpático? Mira, para ser franca contigo, tú me caías ahí alto, madre Siempre estoy peleando con el Renato Bueno, y para ser franco, a mí el Renato no me cae muy bien Pero, ¿sabés? Yo no tengo ganas de hablar de él Bueno, pero yo te voy a dejar en cara una cosa El Renato es súper amigo mío ¿Súper amigo? Sí ¿Sabes qué? Yo creo que el Renato es más que súper amigo Yo creo que a ti te gusta el Renato Oye, ¿y tú de dónde sacaste eso? Bueno, no sé, pues, pero uno se da cuenta Pero, ¿sabes? Yo creo que el Renato no te conviene Además, él está súper enganchado con la Macarena Oye, cambiemos de tema, ¿ya? Ah, fantástico Oye, ¿vas a venir a ver los partidos sudamericanos? Sí, me encantaría, me gustaría verlos todos Pero sé que son tan caros, yo no creo que pueda venir No hay problema, pues yo te invito ¿En serio? ¿En serio? Además, ¿te vas a dar cuenta que yo no soy tan malo? Oye, si yo no he dicho que tú seas malo Yo te he visto jugar y siempre metí hartos goles Sí, pero yo no estoy hablando del fútbol Creo que tú te vas a dar cuenta que no soy tan malo como persona ¿Podemos hablar ahora? Sí, por supuesto que podemos hablar ¿Qué fuiste a hacer donde la Rosemary? La única que me faltaba Mira, si tú me quieres cambiar por ella, dime lo al tiro, ¿ya? Fui donde la Rosemary a verla porque es mi amiga Y porque quería buscar un poco de apoyo ¿Pero por qué no buscas apoyo en mí, Pablo? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Te dije que contigo no iba a hablar de esto Ay, estás cerrado como un estúpido ¿Qué pretendes, Pablo? No sé Yo sí sé Tú quieres probarme Por eso te vas a meter a la Rosemary Pero andas, a mí me da lo mismo Andes, si crees, le doblas la fortuna también Mira, así no voy a hablar contigo, mejor que te vayas ¿Qué hiciste anoche? ¿Que no te quisiste quedar a comer? Ay, mamá, qué mía quedar Además, que me apestan esas comidas Sobre todo cuando viene Claudio y Fernández Él te aprecia Se ofreció para hacer tu padrino matrimonio Y ya viste lo que resultó Mira, mamá, donde ese gallo se mete aquí a la escoba Bueno, sabes que no vine aquí a hablar de Claudio Fernández ¿Me vas a contar o no lo que hiciste anoche? Sí, fui a dar una vuelta Estuve con el Emilio No me mientas, Matías La Rosemary vino a hablar conmigo Ay, ya La vieja abrió el tarro ¿Qué es ese lenguaje, por Dios? Bueno, y si sabía entonces, ¿para qué me preguntáis? Estuve con la Bárbara, ¿y qué? Te he dicho hasta el cansancio Que la Barbarita no es para ti ¿Y tú me vayas a venir a dar clase? ¿Tú que fuiste más infeliz que nadie con el papá? Matías, no te voy a permitir que me hables de esa manera Mira, el papá fue un chueco y nos decepcionó a todos Tu papá está muerto ¿Podrías por lo menos respetar eso? El viejo te puso el gorro como quiso Y si no estuviera muerto, quizás, ¿dónde estaríamos nosotros ahora? No me desvíes la conversación El punto es que tú y la Bárbara no pueden seguir en esta situación Bueno, en eso estamos de acuerdo Esta situación no puede seguir así Ves que me encuentro razón Lindo Usted es joven Tiene toda la vida por delante, ¿ya? Puede encontrar una niñita fantástica que lo quiera Con la que se casen y formen un hogar maravilloso Ya la encontré ¿Vas a seguir con eso? Te juro, Matías, yo no tengo nada en contra de ellos Los encuentro los más simpáticos que hay Pero no tienen que ver con nosotros Si hasta la Rosemary se da cuenta Mira, lo que digas tú y la Rosemary Me importa un comino, en realidad ¿Por qué no en vez de preocuparse en nosotros Se preocupan de sus vidas que tienen la escoba? Ah, genial Habló un psicólogo de la casa A ver ¿Y qué piensas hacer con la Barbarita? Bueno, casarme con ella ¿Tú? Que no tienes dónde caerte muerto Trabajo, pos, mamá, como todo el mundo ¿Ah, sí, ah? ¿Y en qué? ¿O vas a aceptar ese fantástico trabajo Que te ofreció Claudio Fernández de Junior? Mira, no necesito las limornas de tu amigo Si me quiero casar con la Bárbara Yo voy a saber cómo me las voy a arreglar Mira, Matías Si tú insistes en esto Te advierto que no tienes nada que hacer en esta casa ¿A mí me estás echando? No No te estoy echando Estoy poniendo los puntos sobre las IES Y en esta casa todavía mando yo No me pidas hoy Una canción de amor No me pidas hoy Una canción de amor ¿Qué le pasa, mi amor? Tengo problemas en la peluquería No, no me evo Pero no puede ser, Ramón Por favor, póngase los pantalones de una vez Por tumbos, amiguitos Esto es complicado, pues, mi amor Tengo que tomar una decisión No, la verdad es que ya la tomé ¿Qué decisión tomó? Voy a echar a Filip Eso ya quedó claro por Ramón, ¿ah? Tengo nuevos antecedentes Resulta que el Filip anda leseando con la Vega Y me tiene la peluquería patas para arriba Bueno, pero el Filip es el mejor elemento que tiene en la peluquería, pues Además, la Holguita lo pilló a él con la Vega en un contubernio Y me exigió que lo echara, pues Nunca Ay, la Holguita es intrigante, oye A ella tendría que echarlo Pero, ¿cómo la voy a echar a ella si ella también es dueña de la peluquería? Pero no tiene un peso, pues, mijito Si la plata es suya Ella no llega ni a la esquina Si no usted Ay, Ramón, póngase los pantalones Los pantalones Los pantalones Filip, quiero que me devuelvas el juego de tubos que te presté Pero es que los necesito para trabajar, pues, Holguita ¿Para trabajar? Sí No creo que los necesites para seguir trabajando aquí Uy, Holguita Nunca la había visto así, está irreconocible Sí, Gaya, nunca le había echado la caballería encima Espérate que llegue Ramón, ahí lo vas a entender todo Holguita, tú estás muy alterada ¿Alterada? Sí ¿Alterada? Lo que pasa es que tú eres un fresco, eso es lo que pasa Mi amor, muchas tardes Ay, Ramón, qué bueno que llegó Así aprovecha a decirle a Filip lo que le tiene que decir ¿Que le diga qué? Ramón, lo que habíamos estado conversando Pues que se tiene que ir Oye, Holguita, yo ya tengo hartos problemas Para que usted me traiga más, pues Ay, no lo va a echar No, y si sigue jodiendo A la que voy a echar va a ser a ti ¿Qué me gusta hablar con la señora Elena, mamá? ¿Por qué me hiciste eso? Porque me preocupo por ti, por eso Y tú vas a decir una cosa, la Elena está de acuerdo conmigo Mira, mamá, yo encuentro el colmo que hayas ido a acusar a Matías Mamá, si quieres castigarme a mí, castígame, ya Pero que hayas ido a acusar a Matías, mamá, me parece último Oye, ¿tú crees que yo fui a acusar a Matías? ¿Pero qué te pasa a ti, niñita? Fuimos a conversar con la Elena porque tenemos que ponernos de acuerdo ¿Qué vamos a hacer con ustedes? ¿Eso? Saruca, la puerta, por favor Ah, ya, ¿y qué se supone que van a hacer, mamá? ¿Cómo nos van a separar? Porque te advierte una cosa El Matías se va a casar conmigo Casarse, casarse, niñita, por Dios ¿Hasta cuándo habla de casarse usted? Señora Rosemary La señora Elena quiere hablar con usted Claro La Elena Pero, Lenita, por vos ¿Qué te pasó? Rosemary Matías Matías se fue de la casa Matías Hola ¿Puedo pasar? Sí, claro, pasa ¿Querés un café? Lo acabo de preparar Ya Ok Oye, ¿qué sabes que estás haciendo? ¿Y ese bolso, viejo? Es que me fui a la casa ¿Qué? Oye, pero tu mamá tiene que estar frenética Sí, es que no me dejó otra alternativa Yo no podía permitir que ella me prohibiera seguir viendo a la Bárbara Se puso como una fiera cuando le dije que yo me quería casar con ella Pucha, que eres valiente Sabes que a mí me encantaría tener tu decisión ¿En serio? Sí, pero tengo un problema No tengo dónde quedarme, entonces... ¿Y tú te quieres quedar aquí? Sí, bueno, es que no tengo a quién recurrir y... Y tú me entiendes, ¿no? Yo... Sí, por supuesto Yo te entiendo Tú puedes quedar aquí, no hay problema Gracias, Juan Antonio Aunque tu mamá me va a matar, ¿eh? Bueno, pero no tiene por qué saber Yo no le voy a contar, por lo menos Todo se sabe, Matías Pero no hay problema Te puedes quedar, yo te ayudo encantado Gracias, Juan Antonio Buen amigo ¿Sabes qué? A mí me gustaría mucho tener a alguien por quien juzgármela Como tú por la Bárbara Ay, no sé qué hacer, Rosmarín Elenita, ¿y no tienes idea dónde pudo haber ido? No, no, no se me ocurre nada, nada Lo único que sé es que discutimos y él... Salió con sus cosas y ni siquiera me... Me quiso escuchar Ay, pobrecita Oye, ¿y tú, Álvarita? ¿No sabes nada de esto? No, mamá, no tengo idea Y estoy tan preocupada como ustedes Oye, era una preguntita nomás, ¿ah? Ay, Rosmarín, estoy desesperada ¿Por qué? ¿Te das cuenta que voy a tener que ir a carabinero? Y aún más rímen del bici ¿Qué haces aquí, Javier? No hubo caso Mira, quiero que entiendas definitivamente que este es mi departamento particular No es la oficina Tú no puedes sentar aquí como Pedro por tu casa Escúchame, estoy muy nervioso, por favor, no me molestes Dame un trato No toques nada de esto ¿Pero qué pasa? ¿Estás esperando a alguien? ¿Qué crees tú? Te sugiero, Gabriel, que te vayas de aquí Te demoras un buen tiempo Te calma y regreses muy tarde para que conversemos los dos Eres un malagradecido Yo hice lo imposible por conseguir ese negativo ¿Y dónde está? No hubo caso Yo sí lo conseguí ¿Tú? ¿Y cómo? Es ella Ahora vas a saber cómo conseguí ese negativo ¿Qué hace Gabriel aquí? Está rico ¿Gordito? ¿Tú crees que tendremos noticias de Montesinos hoy? No creo, amor, porque recién hoy día en la mañana no te quedé la foto de tu papá Ay, qué nervio ¿Cómo está eso? Rico, exquisito Oiga ¿Cuándo vamos a ver el departamento? Bueno, cuando usted quiera, pues ¿De cero? Vamos al tiro ¿Ya? ¿Pero usted cree que lo podemos comprar? Sí, de más De más, cómo nos va a alcanzar la plata Sí Te eché mucho de menos, gordo ¿Y por qué entonces andaba coqueteando con el tipo de ese del restaurante? ¿Era amoroso? No, no me diga eso Ah, ya, ¿y tú, la Patricia? Mi amor, la Patricia es una cuestión del pasado Que son las típicas cosas que le pasan al hombre ingenuo, como yo Eso es lo que siempre me ha gustado de ti ¿Qué cosa? ¿Mi ingenuidad? Tu sinigna Mire, estoy seguro que ahora las cosas entre nosotros van a andar mucho mejor Porque estamos más maduros Hemos crecido El único problema es que No aparecen esos 20 millones Ya con esa platita andaríamos mucho mejor ¿Tú crees que vamos a descubrir esa plata? No sé, gustó de prender el imbécil ese de Montesino Espera que la chunte esta vez ¿Se le olvida que yo trabajo unos pisos más abajo, Chepa? Un trago, Chepita No, gracias Estoy muy apurada Tú siempre... Vale Tú siempre estás apurada, Chepa Yo había reservado toda la tarde para ti Otro día Vamos directo a los negocios ¿Qué negocios? Preferiría hacer negocios a solas contigo, Claudio Gabriel, no incomodes a Chepa No lo molestes más, por favor Quédate tranquila Tú no te preocupes Dime, ¿trajiste eso? Excelente, pásamelo Primero el cheque ¿De qué cheque habla? Uy, este hombre se mete en todo ¿Tú crees que estás tratando con un sinvergüenza? Primero el cheque, después el negativo ¿Consiguió el negativo, Chepa? ¿Y cómo sé yo que ese negativo está dentro del sobre? Claudio, ¿con quién crees que estás tratando? Mira, hagamos algo Haz el cheque por los dos millones a nombre mío Y conste que no te estoy cobrando en efectivo como habíamos quedado Se lo pasas a Gabriel Miras el negativo y Gabriel me pasa el cheque Me parece bien Oí, teso, Gabriel Vas a pagar dos millones por ese negativo Dos millones de pesos Siempre y cuando Esa película Exista Ahí le pasarás este cheque Camila, te dije que no quería hablar contigo Pero hagamos una tregua, pues Pablo ¿Por qué? ¿Una tregua por qué? Porque llamó Montesino y dijo que venía para acá Bueno, arreglatelas tú con él ¿Y Mauricio? Salió con la María Paz Pucha, Pablo, no me pude dejar sola con ese tipo aquí adentro de la casa Aparte que dijo que tenía noticias muy importantes Ah, entonces lo espero ¿Quieres un cafecito? No, gracias ¿Y tengo que contarte otra cosa? Mira, no quiero que me cuentes nada A no ser que tenga que ver con tu papá Lo demás no me interesa Qué pedo Igual tiene que ver con la cheque y Claudio ¿Qué pasa con Claudio y la chepa? ¿Qué Claudio le ofreció dos millones de pesos a la chepa por los negativos de la foto? Gracias, Chepita ¿Está bien? Sí, parece que esté bien ¡Pero lo velaste, Claudio! Pásame mi cheque Chepa, ¿cómo se te ocurre que yo te voy a pagar dos millones de pesos por un rollo velado? ¿Qué? Rompe ese cheque, Gabriel Pero eres un chueco, un ladrón ¡Rompe ese cheque, Gabriel! Pásame ese cheque, Gabriel Es una orden, rómpelo ¿Pero qué estás haciendo, imbécil? No pretendas impedir que lo cobre Ladrón Porque te voy a denunciar a la policía La verdad es que eres un cretino ¿Te das cuenta lo que hiciste? Le regalaste dos millones de pesos a esta mujer Esto no importa Yo mañana voy a dar orden de no pago al banco ¡Ese acaba! ¡Hazlo! Y ella te denuncia ¡Dos millones de pesos por una porquería de negativo! ¿Y qué has sabido tú de la chepa? Nada Supongo que tendrá que venir ayer No creo que ese tipo le vaya a pagar dos millones de pesos por un negativo No, yo tampoco A no ser que tenga la conciencia muy sucia ¿Conciencia sucia? ¿Y por qué? Pero qué sé yo, porque a mí esta historia está tan enredada que ya me perdí ¿Esa es la chepa? No, debe ser Montesinos Anda, a abrir, pues Ah, buenas tardes, señor Montesinos Adelante, pase Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Camila? Muy bien, ¿y usted? ¿Está, Mauricio? No, no está ¿Sabe que salió con la mariapa? Es que como se acaban de juntar a un de lo más romántico, imposible dedicarlo Sí, pero no importa A nosotros nos puede contar también los avances de la investigación Sí Fíjese que prefiero hablar con Mauricio No, 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 pero no lo puedes Con los nervios de punta, pues Está bien, pero Solamente hablaré con su novio ¿Y por qué yo no? Mire, señorita Aquí las cosas se hacen como yo digo O no se hacen Oiga, pero qué machista, por Dios Camila, sube, por favor Después me lo cuentas todo Lógico, Rol Las mujeres son todas iguales, Montesinos Discúlpenla Mire, perdone, pero No quiero que el resultado de mis investigaciones pueda afectar a esta niñita No, no es tan niñita, se lo aseguro Siéntese No, 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 gracias Mire, hablé con mis amigos de Policía Internacional Ah, ¿de la Policía Internacional? Ya Sí Y se va a caer muerto por la sorpresa ¿Qué? Dígame ¿Sabe quién es este hombre? Álvaro Sullivan No, señor Este hombre se embarcó a Europa al día siguiente del suicidio de Álvaro Sullivan Con el nombre de Claudio Fernández ¿Qué? No me pidas hoy Una canción de amor No me pidas hoy Una canción de amor Como le digo, mi amigo Este hombre se embarcó a Europa al día siguiente del suicidio de Álvaro Sullivan Con el nombre de Claudio Fernández Ah, no, pero usted se está burlando de mí, Montesino ¿Burlando? ¿Por qué me va a estar burlando de usted, señor? Ve, se da cuenta Si con la persona que tengo que hablar yo es con Mauricio, no con usted No, pero es que esa historia es inconcebible, pues Mire, mire Pablo, Pablo, sí No hay ninguna posibilidad de error Este hombre se embarcó el 5 de marzo a Europa Con el nombre del socio de Gabriel Quintero O sea Claudio Fernández Exactamente ¿Dónde lo sabe? Por supuesto Ah, increíble Más bien, yo creo que ambos lo han ocultado todo este tiempo Pero la señora Elena cuando lo sepa le va a dar un ataque ¿Se da cuenta por qué yo no quería que su novia se quedara aquí? Y mi amigo, ahora viene lo mejor ¿Lo mejor o lo peor? Ahora le voy a contar lo más interesante de todo ¿Sabe quién volvió de Europa unos meses después? Claudio Fernández ¿Cómo lo supo? Ah, pero simple deducción por Montesinos Exactamente Este se fue Y este volvió Interesante, ¿no? Muy interesante ¿O sea que estos dos se conocían? Mucho más que eso, señor Como uña y mugre Como vulgarmente se dice Álvaro Zulibán y Claudio Fernández Están mucho más relacionados de lo que nosotros podemos imaginar ¿O sea que estamos frente a un gran misterio? ¿Misterio? ¿Qué misterio? Esto está muy misterioso con Montesinos No, señor, aquí no hay ningún misterio Uno se fue y el otro volvió y punto ¿Pero por qué harían eso? Elemental, mi querido Pablo Para protegerse Sale Zulibán Entra Fernández Y uno esperaba al otro Es lo único que pudo haber pasado Increíble Álvaro Zulibán Y Claudio Fernández Cómpreses Que dos Y dos Son cuatro ¿Se da cuenta por qué no quería que su novia estuviera presente? ¿Y ahora qué vamos a hacer, Montesinos? Bueno Esperar a Mauricio Ya, tranquila, Polquita No le hagas caso Si el Ramón es más pesado Ya tome este café, le va a servir Pero se dan cuenta Me quiere echar de mi propia peluquería Esto es toda mi vida Ay, oiga, no le hagas caso Si él no la puede echar Muy socio será Pero usted también es la dueña Un socio no puede echar a otro así como así, pues No, Ay, de si lo que pasa es que Ramón es el socio capitalista Si él me echa, yo me voy al hoyo al tiro Si por eso a mí me carga el capitalismo Y de porque uno trabaja como burra y el perla se lleva el billete Yo siempre he pensado que el pelado este le tiene bronca a la peluquería Ay, si no tiene idea lo que una peluquería Con ese par de mechas locas que tiene ¿Cuándo se va a cortar el pelo siquiera? ¿No vieron cómo estaban los dos ahí? Los dos pesados, el Felipe y el tentado de la risa Ay, chiquilla, yo les agradezco tanto su apoyo Pero la suerte está echada Yo me voy a tener que ir de la peluquería ¿Usted está loca? ¿Usted no se mueve de aquí? Pero si él es el que manda, pues ¿Manda? Si tiene a quién mandar ¿Qué quiere decir? Muy sencillo, pues, Ay, de Si el Ramón se queda sin personal ¿A quién va a mandar? Brillante, bombeco, claro, por corazón Nos vamos las tres Y el Felipe con él, los dos solo no llegan ni a la esquina, po Oye, chiquillas, cálmense, ¿eh? No digan cosas de las cuales después se van a estar arrepintiendo, ¿ya? No, no, no Una para todas Y todas para una Ya, pues ponga su manita Ay, el Ramón la hecha Nos vamos las tres Dice que se le va a caer el pelo al pelado Ay, ya, ya Chiquita, la bolquita Ya, Corina Le paré el carro a la bolca ¡Ay, pero qué bien te atreviste, Ramoncito! Imagínese, cuando llegué Tenía una tremenda bronca con el Felipe Le dije, ya, 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 córtenla O si no, usted se va a tener que ir de la peluquería Muy bien Bien ¿Y qué te dijo ella? Nada, pues Se puso a llorar Y me dio no sé qué Y, bueno, preferían irme para acá ¿Sabes, Corina? Nada, no sé qué Echar a la holguita Ella es como parte del barrio Me da cosa, pues Me da cosa Y a ella le dio cosa Cuando te pidió que echaras al Felipe Ay, que me da rabia Oye, mira El Felipe es el que mejor peina en la peluquería Y ella pensó en el negocio No, señor Ella pensó en ella En ella Sí, pero ella la ha peinado hartas veces Usted la ha peinado Pero me ha peinado como Como pésimo me ha peinado, pues Oye Yo le insistí que hiciera las paces con el Felipe Pero ella no quiso, pues No, no sé Pues ahora usted va a tener que cumplir con lo prometido No sé Entonces lo ha hecho ¿Qué sé yo, Ramón? Yo jamás le ando diciendo lo que usted tiene que hacer Yo no le... Además usted tiene a la ID Tiene a la María Begoña Que es como un diamante en bruto ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? A seis y media No me hacé oír a la peluquería Ramoncito, por Dios Usted es el jefe Usted es el patrón Usted es el dueño A ver, mire Soy el jefe Soy el patrón Soy el dueño Soy el dueño Soy el dueño Soy el dueño Estoy tan nervioso Un tranquilizante No, no, no Fíjese que cuando me pongo nervioso Me dan ganas de comer ¿De comer? ¿Y comer algo como qué, por ejemplo? Una papita frita, aceituna Una que... Camembert Ojalá sea Mauricio Buenas tardes, señora Elena Hola, buenas tardes ¿Están esperando? ¿Quién? Fue, ten que contarlo todo de nuevo ¿Qué hace Montesino aquí? Trajo novedades Mire, Montesino Si usted viene a molestar de nuevo Yo le advierto que no voy a permitir Que desentierren a mi marido ¿Quién será? No te preocupes Nadie sabe que estás aquí, vos sí No, nadie Ni siquiera la Bárbara Es la Patricia Ah, pero le puede contar a Paula No, hombre, ¿cómo se te ocurre? Nada más lo siento Pero a ella yo no la dejo afuera ¿Hola? ¿Hola? Tengo visitas ¿Ah, sí? ¿Quién? El Matías Hola Hola No sabía que ustedes vos eran amigos ¡Dios, Claudio! ¡Hola! ¡Ay, princesa! ¿Cómo está, mi amor? Mire lo que le traje ¿Qué es? Es un libro precioso que te va a encantar Buenas tardes, Claudio Romerio, hola Qué bien lo pasamos anoche en la casa de Elena Ah, sí, ah, te entretuviste ¿Y tú en qué andas, dime? Yo vine a visitar a la niña más linda del mundo Mirá qué bonito el libro, mami Ah, sí, qué lindo Te voy a convidar un whisky Y después te vas Porque me imagino que tendrás muchas cosas que hacer, ¿no, Claudio? Voy a buscar hielo, ¿eh? Estoy más picado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tuve que devolver la foto de mi papá a la tía Elena ¿La foto de tu papá a la que tú guardabas en la cajita esa? La misma foto Cuando descubrieron que mi papá era también el marido de la tía Elena ¿Y tú dices que tuviste que devolvérsela a la tía Elena la foto? Sí, mi mamá me obligó a hacerlo Por favor no le cuente a nadie que el Matías está aquí Lo que pasa es que no quieren separar de la niña que quiere ¿De la hija de la Rosemary? Sí Menos mal que no se casó con la otra ¿Otra pareja que no resulta? Como varas que yo conozco, fíjate Bueno, pero tú no me llamaste para que habláramos de las relaciones de pareja, ¿o sí? No, no precisamente Mira, respecto a Claudio Fernández y a que tú quieres que yo lo vea Hay algo que yo no te he contado ¿Qué cosa? Bueno, que él sabe lo nuestro ¿Qué sabe? Bueno, que yo andaba contigo y que por eso no me casé con la Camila ¿Pero cómo lo supo? Gabriel se lo contó No, no puede ser tan trécuto No, no, fui yo ¿Tú? Sí, yo Pero tú eres tonto ¿Cómo le fuiste a contar una cosa así? ¿Qué pasa? Que él me hizo hablar porque me dijo que dos personas habían hablado mal de mí Ajá Y habían sido Pablo y Gabriel Quintero Y tú el muy... Para desquitarte le contaste lo nuestro Tú no tienes remedio, fíjate ¿No te das cuenta que ahora cualquier movida que queramos hacer juntos en contra de él Nos puede pillar? Pero señora, ¿quién está hablando aquí de desenterrar a quién? Cármese señora Elena, cármese Pero es que Pablo, tú no lo conoces Este hombre es de ideas fijas, es como un topo Mire señora, usted se está precipitando aquí ¿Ah, sí? Sí Agradezca que no me precipito sobre usted Sobre mí ¿Quién te pidió eso, Camila? Yo fui señora Esto no es restaurante Llévate eso inmediatamente, Camila Deje que se sirva, está nerviosa y tiene cosas que decirle Camila, trae eso ¿Cuándo, oye? Gracias, linda, y déjanos solos, por favor ¿De nuevo? Sí, por favor, Camila, sube Sube Y ahora señora Elena, escucha lo que este señor tiene que decirle ¿Está relacionado con Álvaro? Me temo que sí, señora Bueno, es lógico, evidente Usted recuerda el día en que murió su marido, ¿no es cierto? Por supuesto Bueno El 4 de marzo Al día siguiente Álvaro Sullivan Tomó un avión y se hizo humo ¿Después, Pablo? ¿Ves que habla puras tonteras? ¡Si es tonto! Deje esa papa frita y se va a mi casa al tiro Señora Elena, deje que termine Ya cómase la papa frita y váyase Deje que termine de hablar Señora, su marido viajó a Suiza usando un nombre falso Imposible ¿Imposible? Dígame, ¿por qué? ¿Por qué imposible? Primero que nada Porque es muy raro que mi marido haya viajado a Europa Porque estaba en un ataúd y quemado Y segundo, él jamás se habría cambiado el nombre Porque estaba muy orgulloso de su apellido Montesinos, dígale qué nombre usó Ay, a ver Sorpréndame, pues Montesinos Claudio Fernández ¿Qué está diciendo? Sí, señora Álvaro Sullivan viajó a Suiza usando el nombre del socio de Gabriel Tintero ¿Sí? ¿Clau? Soy una lana, soy una lana No me pidas hoy Una canción de amor Enseguida Algunas escenas de nuestro próximo capítulo No me pidas hoy Una canción de amor Solo No me pidas hoy Una canción de amor Si te hubieras acercado antes A mi corazón No me pidas hoy Una canción de amor De tu locura De tu locura De tu locura Mi paranoia Y hace ridícula Esta historia Lo mejor es que Alguno de los dos Cambie No me pidas hoy Una canción de amor Solo No me pidas hoy Tus artistas favoritos Con las canciones que te llenarán de amor Ya están a la venta Ahora también en disco compacto en todo el país Otro super impacto Música visión Y televisión nacional Ay, está preciosa, preciosa Me encanta Te puedo ser bien sincera Pero bien sincera, Balthazar Fíjate que luce más que el caballo Ah, qué bueno Juan Antonio Sí, Juan Antonio Que sigue tratando de conquistar Y tú sigues tratando de arrancarte Ya no tanto en realidad Con el nombre de Claudio Fernández ¿O sabes que cabe la posibilidad De que mi papá esté viva? Bueno, pero yo nada que ver Tú sabes que yo estoy Poblándome la macanera Bueno, es que eso quería verte Que No sé Porque yo cacho lavero Te admira a N ¿Qué vas sin gancho, viejo? ¿Ah? ¡Marcelita me pertenece! Además Es la única persona en este mundo Que me quiere de verdad ¿Aló? ¿Podría hablar con Bárbara? ¿De parte de quién? De parte de un amigo Matías Mira, ¿por qué no dejas en paz a la barbarita de una vez por todas, niñito? Solo tenía que llevarle el negativo de una foto que sacó la Camila ¿Pero cómo? ¿Dos millones de pesos por un negativo? ¿Qué te parece? Te invito a comer Chepa, ¿tú crees que yo soy una idiota? Se lo digo aquí y no te lo mando a decir con nadie Tu relación con la Marcelita se terminó ¡Hoy! Espera, ¿eh? A las 9, 10 Me voy a tener que ir Pero, pero ¿Por qué no te quedas conmigo? Matías, ¿tú estás loco? ¿Por qué no? Si yo ya hablé con Juan Antonio No me pidas hoy Una canción de amor ¡Gracias por ver el video!